Bienvenidos a un nuevo Expedientes Fútbol Extra. Hola, ¿qué tal? Ahora Fercho, cantante de Rebanchistas. Un saludo y que siga haciendo rock. Hola, soy Cacho Caram, guitarrista de Rebanchistas. Buenas, mi nombre es Juan Conti, soy el baterista de Rebanchistas. Bueno, está Chillo, que es el saludo del pulóvar divino para el invierno. Gracias, mi amor. Bien Fargo, ¿no? Bien serie Fargo divino, me encanta. Cristian, ¿todo bien ustedes? Contento, con alegría. Contento, sí, que los pibes cada vez un pasito más arriba. Vamos, vamos, paso. Tomi, que también... ¿Todo bien, querido? ¿Todo bien? ¿Todo bien, querido? Excelente. Vamos, querido. Voy a tocar el bajo, así que contento, feliz, feliz por esta nueva etapa, muy contento. Juancito en las teclas. Hola, Juan, querido. ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Emocionado, emocionado, muy alegre, muy contento. Charlie en la trompeta y Ale en el saxo. Queridos, ¿todo bien? ¿Cómo va? Con alegría hoy, un gustazo. Siempre para disfrutarlo mucho. Arriba. Y quedan los dos guitarristas que van a estar haciendo de las suyas, Guido y Cacho. Vamos, Rebanchistas, ¿eh? Con Rebanchistas, acá. Tu pasión tiene algo para contar. Experiente fútbol extra. Cuidémonos nosotros mismos, defendamos nuestras canciones y vamos a dejar todo, porque para mí hoy empieza una etapa nueva de Rebanchistas, ¿eh? Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Rebanchistas, más allá de sus músicas, sus canciones, a veces escucharlo a Fer es el combo que te hace convencer a la banda. Yo no conocía a Rebanchistas y me encontré con Fercho hablando de su banda y de la vida. Y a partir de ahí me enamora ese speech, esas ganas, ese espíritu, tenía el fútbol en la sangre. Entonces llegué a la música a través de Fercho que completa el combo de Rebanchistas. Bueno, acá estamos en Expediente Extra, por supuesto con los amigos de Rebanchistas que hoy es una noche muy especial, por eso no nos queríamos perder estar acá. Para nosotros, obviamente, la renovación del rock and roll argentino y queremos estar con ustedes en este día tan especial, ¿eh? Bueno, muchas gracias por el mote de renovación del rock nacional. Esperamos ahora, dentro de un rato, encontrarnos con la situación que imaginamos en nuestra cabeza. ¡Buenas noches, Groove! Podemos decir que Groove es como el camino que hicimos hasta llegar acá, es larguísimo, arrancó el año pasado, preproduciendo el nuevo disco, grabándolo, componiendo las canciones, laburando mucho con Álvaro en su estudio, fue mucho trabajo todo, mucho sacrificio también por parte de toda la banda y toda la gente que compone de Rebanchistas, pero esto es como hoy es la fiesta nuestra y hoy es para disfrutar y todo lo que laburamos nos llevó hasta acá y hoy es en esta noche y vamos a salir a romperla como hacemos siempre. ¿Qué tal de Rebanchistas y su gente acá en Palermo, en el corazón de la ciudad? Sí, la verdad es que como he seguido, o sea, hoy es, para mí en lo personal, yo tengo como que hoy es el primer día de una cosa nueva que se viene para la banda, de una etapa nueva con mucha buena energía, que eso es importante, ¿viste? Porque una cosa es la música que haces y otra cosa también viene con lo que te trae la gente, lo que uno devuelve y eso es importante porque es lo que queremos transmitir en el disco. En el disco habla de los valores, de la identidad y de encontrarse reflejado en las similitudes del otro y no tanto en las diferencias, pasa con el fútbol también, o sea, él es de River, yo soy de Boca y yo no tengo que agarrar y pelearme con él, nosotros tenemos que agarrar y ver qué tenemos en común y ahí nos encontramos que la música es lo que termina uniendo. Lo que nosotros queremos es al revés, no queremos futbolizar al rock, sino darle rock al fútbol, o sea, por eso hicimos el tema con las 23 canchas de fútbol. A nosotros nos llenó mucho el hecho de que los clubes nos agradecieron, o sea, ir a clubes desde el más chico hasta el más grande que nos digan gracias por contar con nuestro club para el mensaje que quieren dar. Entonces, para nosotros desde ahí y que, viste en el video, vos ves ahí en el canal y decís ahí vienen las fútbol, no, no, toda la gente buena onda y siempre lo recibieron bien y nos agradecieron por dar ese mensaje, porque uno cuando tiene una banda o cuando, o en tu caso, vos tenés un micrófono, yo tengo un micrófono en distintas posiciones, pero uno tiene un poder. También quisimos imponer un mensaje que respeta la pasión del otro, que no solamente sea en el fútbol, sino en las bandas, hubo veces que, como vos decís, la futbolización o eso de la grieta que se genera hizo que bandas se terminen peleando y las bandas se llevan bien, pero el público decía, no, porque vos seguís a tal banda, entonces, no, loco, se puede escuchar, se puede escuchar a todas las bandas y nada, o sea, hay que respetar eso, las pasiones que es, como vos decís, lo que nos da la identidad y lo que nos hace únicos. Lo que estaban haciendo los revanchistas acerca de respetar la pasión del otro, algo muy lindo para que se acaben las antinomias tanto en la música como en el fútbol y en lugares donde las pasiones populares son muy fervientes, ¿no? Sí, yo en realidad mi pensamiento es, y me parece que somos muchos en esta nueva generación de músicos que es el respeto, ¿viste? Nosotros tratamos de generar respeto, si después te gusta la música o no te gusta, está buenísimo igual, pero el respeto sobre todo, ¿viste? No insultar y dejar que el de al lado pueda disfrutar de una banda que a uno no le gusta. Si nosotros tenemos el poder de comunicar algo, que sea algo bueno. ¿Por qué nos vamos a encontrar este sábado en La Bombonera? Nos juntamos con Braca el otro día y él quiere cantar un tema nuestro, así que es algo que a nosotros nos llena de verdad. Y yo le pedí un consejo porque él ya le tocó debutar en La Bombonera y ahora nos toca a nosotros, y bueno, él me dijo que tiene que ir sin miedo, ¿viste? Porque La Bombonera es algo, es genial, es grandioso y que teníamos que ir a salir a poner todo el huevo como en un partido de fútbol, así que el consejo que capaz él le da a los jugadores de reserva nos los dio a nosotros. Me enamorado del fútbol y de la música. Exactamente, las dos pasiones, no separo la vida del arte yo, así que... Y el fútbol es arte, así que queda dentro de mi vida. Y qué lindo que alguien lo recuerde eso, que el fútbol es arte, es un juego, es un juego maravilloso que nos da tantas alegrías. Totalmente, lo que estaban hablando recién, de que seamos solamente rivales y que no pase la cancha, que es lo que decíamos todos los que amamos este deporte. Estaba en el túnel, rememorando las situaciones de lo que puede vivir un jugador que cada 15 días sale a la cancha y que tiene toda la gente ahí esperándolo. Me lo cruzo a Braca y nada, fue un momento único. Y la verdad es que en un momento dije, tengo que controlarme, tengo que hacer las cosas pero hija, pero no pude. O sea, me superó. Y si tengo una imagen que recuerdo es que me desbandé, me agarré el micrófono inalámbrico y me fui a cantar a mitad de cancha. Y ese día es como que dejé una promesa y un agradecimiento porque había cumplido un sueño. Y bueno, creo que cumplimos todos un sueño y que también hicimos muchas connotaciones futbolísticas. Pudimos cantar el tema que le hiciste a Maradona, que estuvo buenísimo. Otra sorpresa que empezó desde acá. Por eso llegué, le hicimos algunos cambios a la canción. ¡Ay, la puta que los parió! Digo, ¿qué fue? Y fíjate, le hacemos más punk, le metimos un re y le cambiamos venganza por revancha. Genial. La mano de Dios tocó con un dedo su pie izquierdo, a mí le dejó chico cruzando el verde suelo. La verdad que también fue un momento muy especial para mí, también un homenaje para Maradona y una satisfacción doble cantar eso en La Bombonera, ¿no? Fue una experiencia increíble en ambas canchas, tanto en la de Boca como en la de River. Yo soy de River, pero incluso estar ahí en la cancha de Boca haciendo lo que a mí me gusta, o sea, estamos haciendo música. Y eso es lo increíble, llegar a ese lugar donde cuántas bandas estuvieron tocando en la cancha de Boca. O sea, cuántas pueden decir yo toqué en la cancha de Boca, o cuántos pueden decir yo estuve con una guitarra dentro de la cancha de River. También, de chico fui a la cancha con mi viejo, era River siempre, y estar de repente ahí adentro con mi guitarra y haciendo lo que yo quiero y lo que a mí me gusta, es impresionante, la verdad es impagable. Me superó todos los sueños que podía tener en mi vida, o sea, uno se imagina cosas, se puede soñar algo, pero eso, tocar en la cancha de tu equipo, es algo terrible, es algo increíble. Para mí fue redebutar, aparte de otra manera, porque ya lo hice jugando y después tocando, así que también fue una sensación especial, aparte de una banda que tengo mucho cariño, que está en crecimiento constante, que defiende las bases del rock y de la buena gente. Entonces, se merecían tener un premio como tuvieron en el año pasado, así que esperemos que sigan subiendo. Un aplauso enorme para Juan. Muchas gracias. Y para el duro acabó. Dos grandes amigos que... Remachista. El lema es respetar la pasión del otro, vivir una linda fiesta de rock and roll y de pasión. Obvio, sí, es venir a compartir un momento todos juntos, no importa el cuadro que seas, sino respetar la pasión del otro, como dice el lema de revanchista. Esto es innovador, que todos se junten para... Para un mismo lema, respetar la pasión del otro, en donde, bueno, cada uno realmente se respeta. Y bueno, se junta lo que más... Y nos juntamos y bailamos y está todo bien. Y además está el rock and roll. Claro, que nos une. Que nos une. Creo que eso está buenísimo, porque nunca se vio, me parece. Yo vengo de Bogotá. Vengo de Bogotá. Y bueno, ¿viviste una vez una fiesta tan inédita como esta, de diferentes clubes? No, en ningún lado. En ningún lado y la verdad que emociona todo. Y es cambiar el paradigma del tema del fútbol, ¿no? Está muy bueno, está muy bueno. Le dijiste a la gente, vamos a unirnos todos bajo el lema, respetar la pasión del otro. ¿Y qué tienen que hacer para respetar la pasión del otro hoy en este show? Hoy todas las personas van a venir con la camiseta de su equipo. Y ahí lo que queremos hacer es que la gente concientice de que si vos tenés al lado un hincha de otro equipo y estás cantando la misma canción, es porque capaz tenés muchas más cosas que te unen que las que te separan, que simplemente es un equipo de fútbol, que no es nada malo. La realidad es que el rock creo que une a todo. Y acá te das cuenta, todas las banderas distintas, pero unidas por un fin que es el rock. Es algo muy lindo de vivir, que nos llena de orgullo a los que seguimos a revanchistas y a los que además somos futboleros, ¿no? Ya de la cuna, así que es algo hermoso por vivir. Siempre yo digo una cosa, imaginate que todos fuésemos del mismo equipo. Sería un embole y estaría muy aburrido. Entonces está buenísimo que pase eso, de encontrar en el otro, que es un similar, que tiene una identidad distinta y hay que respetarla. Entonces esto es respetar la pasión del otro bajo la misma bandera del rock, que es la que llevamos nosotros. Mantener que el fútbol es una pasión, por más que somos rivales, no somos enemigos. Todo por qué generar violencia, respetar al otro, porque si fuera un solo equipo sería muy aburrido. Claro, ya es, digamos, si estamos sin visitantes, pierde gracia. La idea es que cada uno vaya y se cante por folclore. La violencia no, acá estamos demostrando, hay de distintas categorías, se puede estar. Hay hasta gente de Chaca, todo, y no hay quilombo a nada. O sea, la idea es respetarnos entre todos. Está buenísimo poder venir y ver que todos tenemos distintas camisetas y que poder hablar con el otro sin que haya rivalidad, todo gracias al rock, ¿no? Obvio. Está bueno mezclar el rock con el fútbol porque son dos pasiones y está bueno que se mezclen. O sea, que respeten la pasión del otro a lo mejor que hay. Raza, donde estamos sentados nosotros aquí en el Camarín, además de la remera de revanchistas, vemos la Independiente, Selección Argentina, Boca, River, Banfield, Lanús, San Lorenzo, Huracán, varias de River y de Boca, hay muchos clubes aquí. Estas son las remeras que trajimos nosotros, que son las que vamos a usar desde arriba del escenario. Las que van a tocar los músicos. Sí, sí, algunos de los stays también. Hoy vinimos todos como engalanados con remeras de fútbol, todo porque es una fiesta temática y queremos demostrar esto, que se puede respetar al otro, que se puede compartir algo y que se puede convivir en paz. Lo bueno es que venimos todos por una misma banda y bueno, la pasión es un conjunto, digamos, a pesar de que tengamos diferentes colores, obvio. Hay que respetar siempre la pasión del otro. Que empieza a pasar también en la sociedad, ¿no? Que basta de violencia y que bueno, que hoy disfrutemos de una fiesta y... Nada, el mensaje es transmitirlo para que se viva en la calle también. Yo siempre respeté la pasión del otro. Sí. No, no, no hay que ir a pelear, no, 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 está bien. Está bárbaro esto. Somos rivales pero no enemigos, somos todos, compartimos una pasión, no es la misma, pero compartimos la misma intensidad de pasión. Y nos gusta el mismo juego. Nos gusta el mismo juego y es algo hermoso, la verdad, el fútbol es el favorito. Hoy que vinimos a ver, a Rebanchitas siempre los hijos, que vino a ver, y la gente, y cada vez más gente. Esta es una fecha que cuando a mí se me ocurrió hacerla, me dijeron que estaba loco. Obviamente estoy loco, pero no por hacer la fecha. Y me alegro mucho que todos le hayamos puesto el corazón para que la fecha salga así, ojalá que salga como lo tenemos en la cabeza. Esto es una locura lo que está pasando, que la gente venga con la remera de su equipo, que lo podamos compartir. Esos son los valores que nosotros queremos dejar con la banda, lo que este grupo cada día tiene más presente, porque, como dije después de GRUB, este es el mejor grupo que conformamos, y cada día estoy más seguro de eso. Así que entre ese mensaje que bajamos de las canciones, lo que nosotros damos el ejemplo desde lo que somos como banda, y la garra que le ponemos arriba del escenario, eso tiene que ser el buen ejemplo que tenemos que dar. Ahora vamos a salir a comernos el escenario, o comernos la cancha, hoy podemos decirlo, y a la gente que nos ve por primera vez, que diga, quiero ir a GRUB el 3 de diciembre. Y al que nos vio siempre y que nos viene a ver, que diga, quiero ir a GRUB ya. ¿Por qué? Porque revanchistas es una banda de la cual yo soy hincha. Hay que generar eso, que la gente sienta que es hincha de revanchistas. Así que vamos a pisar fuerte acá como en todos lados. ¡Vamos! Eso fue, revanchistas, respetar la pasión del otro, nosotros, ustedes, una fiesta. Queríamos mostrar esto, mostrar lo que significa, no solo el show de hoy, respetar la pasión del otro, sino el video que ustedes también empezaron a hacer circular, grabado en los estadios del fútbol argentino. El tema está cantado en las 23 canchas y es también preguntarse, si una misma canción se puede cantar en la misma cancha. Y toda esa gente identificada con esos clubes pueden cantar la misma canción. Es algo que nos une, entonces el rock es lo que une. Nosotros tratamos de rock and rollar el fútbol. Ese es también otro de los lemas que tenemos. Y el fútbol para mí significa una pasión, es esperar todos los fines de semana para ver al equipo del cual soy hincha. Bueno, para mí el fútbol lo que significa y refleja son pasiones, que es algo que tiene que ver un montón con nosotros y es lo que yo veo. Y lo que nos pasa muy seguido es que todas las cosas que nos pasan en revanchistas las podemos asociar a un partido de fútbol o a un jugador de la cancha. Siempre hablamos del 5, del 10, del 2, el que se la tiene que bancar. Hoy es una fecha donde la verdad que jugaron todos los jugadores de la cancha y salió todo joya. Bueno, el fútbol, ¿qué significa para mí? Recuerdo de mi infancia ir con mi viejo a la cancha a ver a River. Me trae ese recuerdo, al toque, con mis amigos del secundario, estar viendo mundiales a las 6 de la mañana con mi viejo. Creo que es el recuerdo y lo que significa para mí. Bueno, el fútbol para mí es lo más importante que hay. A mí siempre cuando me preguntan cuál es mi sueño esperan que conteste llegar a tal lugar, a tocar en tal lugar. Y yo digo, mi sueño hubiese sido jugar en la primera de Boca. Me considero un jugador de fútbol frustrado. Por eso tengo tanta colección de casacas y todo eso. Esta es una revancha. El año pasado tuvimos una situación bastante negra en la historia de la banda que fue que nos robaron después de un show grande. Y yo salí con la remera de Valladolid. Me robaron 25 remeras ese día que yo había llevado. Y bueno, la volví a conseguir. Así que hoy salgo de vuelta con esto. Lo llevo al escenario. O sea, llevo mis botines, llevo mi cinta de capitán. Llevo todos accesorios que tengan que ver con el fútbol para de alguna manera cumplir mi sueño. Es una pasión, obviamente. Cuando hicimos el video de Sangre Caliente quisimos expresar eso y expresar que la pasión del otro es tan importante como la nuestra. Así que eso engloba lo que es el fútbol para mí. No hace falta que traigas tu risa falsa Ya sabes que no hay lugar para caretas en nuestra canción Diego Marquich me regaló esta casaca del Alguazel, el equipo donde estuvo el Diego. Hola a Fercho y a los chicos de Revanchista quería aprovechar esta oportunidad para saludarlos y felicitarlos por el éxito que están teniendo. Revanchista es una banda que conocí hace un par de años cuando llegamos a Boca y mi tía Augusto Millas se enteró de mi pasión por el rock y me alcanzó el material y enseguida me enganché con la banda por la música, por el estilo y por las letras que tiene. Sé que le gustó la banda de verdad, que le gustan los temas más rockeros, eso que a mí me gusta más. Así que nada, le agradezco de corazón a Diego. Dime la risa lo que digan porque si tanto hablan de mí será señal que sigo vivo y no lo pueden resistir. Tuve la suerte de poder verlos en vivo y de poder conocer y charlar con Fercho acerca de nuestras dos pasiones, el rock y el fútbol, y como se lo comenté a él, donde tienen muchos puntos en común estas dos profesiones, donde para el afuera parece todo fácil y lindo y sin embargo los que estamos adentro sabemos lo que nos cuesta llegar y mantener. Por eso valoro y disfruto del éxito que están teniendo porque sé la pasión y el esfuerzo que le meten a cada CD, a cada disco, a cada recital y que hayan tenido la oportunidad de tocar en Boca, en obras o haber llegado a Cosquín. Sé lo que es para ustedes y por eso yo se lo valoro el doble y sin haber cambiado, como se lo dije después de Buena Madera, el último disco que fue un discaso, no haber transado, no haber cambiado cuando las bandas generalmente se hacen más conocidas, se van comercializando y sin embargo ellos siguieron por el mismo camino. Por eso desde acá les mando un abrazo grande, que sigan los éxitos, que sigan creciendo así, tan humildes como siempre y les seguimos poniendo revanchistas acá en el Vestorio. Un abrazo grande y saludos para todos. Que la cuenten como quieran ¿Qué es lo que van a inventar? Si me hablan mal de mí Pregúntales lo que me deben o si me conocen bien Mi tiempo se quema si no hay solución Voy a luchar por buscar tu sonrisa Mientras esta vida te invita al dolor Porque las mañas de ser un guerrero Convertí el tormento en un silencio atroz Partiendo un día muy especial para ustedes, para la familia. Un día muy especial, sí. Ya venimos hace tiempo con esto Así que hoy es una fecha importante Esperemos que salga 10 puntos Y está buenísimo todo lo que va a pasar. 16 años compartiendo escenario Así que pasó que en un momento Tuvo que dejar de tocar Porque tuvo la situación agraciada de tener un hijo Con el cual también compartimos escenario Necesito saber que vas a estar acá Porque si cuento como ya no me queda Le vamos a mandar un saludo a Milo Que es el más pequeño de los Bertuccio Y que ojalá que en algún momento aparezca en un escenario cantando con nosotros Tiene 3 añitos ahora Pero ya es muy inteligente Y sabemos que pronto Va a estar ahí cantando con nosotros Lo vamos a llevar a la batería también Me interesa la batería Sí, sí, seguramente Golpea cosas Así que por ahí vamos a Mirá, yo no toco la batería tampoco Pero vamos a llevarlo por ese camino Me parece Siempre que me dejo la mano Que mi cara la luz da aquí Que me angustie por pensar Recordaré a aquellos tiempos Cuando no tenía valor Para enfrentar a mi fantasma Van a estar nuestros viejos Que como siempre nos apoyaron en esto Son parte importante De todos los proyectos que hicimos en nuestra vida Nos bancaron siempre Es muy difícil decirle a tus viejos Me voy a dedicar a la música Y bueno Primero renegaron un poquito Y después se terminaron copando Y siempre Son muy fanáticos Cuando le dijo de esta manera Y cuando vos también decís No, sí, sí Imaginate A mí me empezó diciendo Yo le digo Quiero comprarme una guitarra Y me dijo No, a vos te veo más tirando cables Ahora lo ves contento ahí Cuando está tocando los instrumentos Se ve bien Pero no, fue bueno Le dijo eso Mi viejo le dijo Y vos no te tendrías que dedicar A tirar cables Y yo No, no Fue terrible Y la historia también Lo sorprendí después Viste Porque dije Bueno, puede tocar bien La historia también fue Que cuando empezamos a tocar Yo me había comprado una guitarra Y él le digo ¿Por qué no hacemos una banda? ¿Por qué no tocas el bajo? Y me dice ¿Qué es un bajo? Y le digo Es lo que toca Miki de los piojos Hoy hace 15 años Que falleció mi abuelo materno Y bueno Tengo una de las remeras Que voy a usar hoy Es la remera de Alemania Porque él era alemán La remera que me traje En honor a mi abuelo materno Que es una remera Que para nosotros Un poco nos duele Porque Sí, sí Nos ganaron un mundial Con... Por cuestiones deportivas Por cuestiones deportivas Tal cual Pero yo quiso hacer Este homenaje Que está muy bien Muy sentido para mí Así que vamos a usar Voy a usar esa remera Y también Tengo el empuje Del lado paterno Del lado materno Que los dos Terminaron haciendo esto Personal Que hoy tiene mucho que ver Con lo que es revanchista Paso de moda Eso de dar la vida Por un ideal Será mejor no saberlo Mirar de enseñar la verdad Somos muy amigos de ellos Ellos nos dejaron siempre Una enseñanza Que es la primera vez Que nos invitaron a tocar Cuando terminó el show Vino Rolo a saludarnos Y nos contó Que nos iba a dejar Como un legado Nos dijo Ustedes algún día Van a llegar Donde estamos nosotros Cosa que a nosotros Nos dejó Impactado Impactado Vamos Y nos dijo Cuando ustedes estén En nuestro lugar Tienen que darle una mano A una banda Que labure Porque yo veo Que ustedes laburan mucho Y que hacen las cosas De corazón Pero laburan mucho Lo que yo le dije a Fercho Fue que Lo que estábamos haciendo Nosotros con ellos Que el día de mañana Si ellos podían Que le den la posibilidad A chicos Que vengan de abajo Peleándola Como ellos Nos tocó compartir el escenario Con la Berizzo Varias veces Y a mí me pasó Que ir a obras Tuvo un montón De condimentos Primero Tocar en el templo del rock Que es el templo del rock Llegar a mi destino Sin haberte difamado Sostengo lo que digo Con el tiempo entre mis manos Volver después de mucho tiempo Sabiendo que yo tengo Una historia particular Con mi abuelo paterno Que O sea Mi abuelo se descompone El 13 de julio Del 2000 Era el cumpleaños De mi hermano Al otro día Falleció mi abuelo Y la familia Imagínate Una familia de Tano Era terrible Y al día siguiente Tenía una entrada Para ver a los piojos En obras Y mi hermano Había pasado Una situación Muy triste Y yo dije Yo lo voy a llevar igual Al recital Porque alguna Mínima alegría Tiene que tener Y me peleé Con todo el mundo ¿Por qué? Porque mi abuelo Hubiese querido eso ¿Qué hubiese hecho mi abuelo? Lo hubiese llevado A mi hermano Ahora Entonces Me pasó De encontrarme En esa situación Y el día que estábamos tocando Yo mirá El costo Y lo tenía mi hermano Y estábamos en el mismo lugar Y se me vino Todo eso a la cabeza De ese momento O sea De decir Estoy rompiendo Con un montón de cosas Estoy Estoy acá Haciendo lo que me hubiese querido Mi abuelo Y miré para arriba Y dije ¿Sabés lo orgulloso Que debe estar? Oh, juremos Con gloria Baby Oh, juremos Con gloria Baby Me basta con estar Cuando un amigo necesite Mi rescate Bueno, estamos acá con mi hermano La mejor persona que me crucé en este ambiente Se acaba de bajar De hacer un show Que es un Hasta luego De un segundo demasiado Y que espero Como le dije a él Que el día de mañana Ahora se vaya a descansar Y que el día de mañana Planté Él Su propia revancha Como un día la planté yo Y que él me ayudó A mí a salir adelante Porque en un momento A mí me pasó Que me quedé solo Y muchas de mis canciones Dicen que me quedé solo Y quién estaba Él Te quiero, Fercho Tú te quiero Esa era la voz De muchísima gente Está bien Pero vos Vos fuiste El que me diste un lugar Yo trae lo que yo vi En los recientes de tuyo Nada más Es así Pero él sabe que Mi escenario es de él Que el revanchista lo apoya Y que Ojalá que Que esto sea Un parate corto Que extrañen Y que vuelvan Porque la verdad Que este muchacho Tiene un corazón de oro Y aparte Su lugar es el escenario El único invitado que tuve hoy Fue mi profesor Y fuiste vos Yo quiero agradecer a la revanchista A Fercho Que él me enseñó Que al pelearle a la adversidad Está bueno Está bueno Y yo cuando decidí Este alejamiento De un segundo demasiado Pensé mucho en vos En ese momento En ese momento Que estaba solo Deprimido Y venías a decirme a mí A los camarines Que yo te invitaba a cantar No era por nada Yo era la voz De un montón de gente Que yo vi En Levanderín Y me había un montón de lados En tu hermano Y no te iba a dejar caer Más por la historia Como venía ¿No? Pero Está de más Decir lo que pasó Con un segundo en 20 años Está de más Yo pienso que Lo más importante Hoy en día Es que Conseguí un amigo En el palo Que es muy difícil Es muy difícil Porque hay mucha envidia Mucha bronca Mucha rosca Y la verdad que en vos No es por nada Ni chamolla Ni por chupar Nada, eh Te considero un hermano Un amigo Y cada vez que estoy mal Vos siempre estás Y ahora Claro Y ahora Me toca a mí Estar en este parate En este hasta luego Con la gente Pero lo necesito Cuando pierdes el camino Recuerda aquellos que fuimos Todos los pasos en falso Y lo que nos trajo acá El recuerdo de un mal trago Que nos hizo más hermanos Fuimos golpeados Pero juntos Nos reímos del dolor Tuviste la fortaleza De agarrar Y jugártela Por quien hoy Es tu amigo Que soy yo Eso nos hizo hermanos Y para mí Entendés Esto es Uno se cae Y el otro Lo ayuda a levantarse Y en este momento Es así Espalda con espalda Y no no El problema que tengo yo Que no soy tibio Ninguno Cuando me fui por callejero Lo censuraron Perdimos un montón de gente Cuando me lo jugué por un gobierno Perdimos un montón de gente Y cuando me lo jugué por vos Una perdí Gané ¿Entendés? Entonces La idea es No se atibio Seguí con tus ideales Siempre Pelearla como hiciste vos Y yo hago los míos Vos me enseñaste muchísimo Me enseñaste a no aflojar Me enseñaste a A toda esa energía Que vos dejás arriba De un escenario Eso lo aprendí de vos Y cuando a mí me ven Y me dicen Loco Mirá Le dejás todo arriba Del escenario Eso lo aprendí de vos Eso lo aprendí de vos Eso me lo enseñaste vos No lo pongo meloso Porque la gente se aburre No, no Hasta siempre revanchita Nos vemos en todos los escenarios Nos vemos en los escenarios Y te lo dije Fuera de cámara Y te lo vuelvo a repetir Ahora andá a descansar Y mañana vos planteá tu revancha Porque revancha tenemos todo Te voy a llamar Y te voy a contar Cuál vas a decir Es así Nos queremos mucho Muchas gracias Ya vamos a ver En el barro me hice fuerte Dice camino al andar Todo de donde venimos Para siempre Y mucho más Quiero vivir Una vida de película Donde no hay guión Y no existe la actuación Solo vivir Va a ser posible lo imposible Porque intentar Siempre me ha dado lo mejor Le cantaste varios ídolos Entre ellos Martín Palermo Sí ¿No? Que esta semana Que le hizo una canción No cuando estaba en boca Sino cuando le tocó pasar por la selección Claro O sea Me acuerdo El recuerdo que uno tiene Palermo en la selección El eliminatoria Hace años Es el de la eliminatoria El hombre de la película El hombre de todo En el libro Martín Palermo Pero yo llegué a un punto en mi vida Donde la selección estaba jugando un mundial Tercer partido Partido que uno Contra Grecia Genera indiferencia Porque estaba clasificada la selección Y estaba sentado en un sillón con mi viejo Y de repente dicen Bueno va a entrar Palermo Y mi viejo me dice ¿Sabés que ahora este hace un gol? Te espero un grito de gol Siempre dejando la vida por ganar Por conocer la marca del titán Te espero un grito de gol Para hacer una película Palermo de esos años Siempre dejando la vida por ganar Un optimismo que no tiene rival Te espero un grito que me alegra el corazón Entra el gol Los dos llorando Gritando Nos quedamos sin voz los dos Y dije Este tipo tiene una vida de película Y ahí así empieza la canción Que le dice que se llama Nueve de corazones Que habla de Palermo No como jugador de fútbol en sí Sino como un tipo optimista Como un tipo perseverante Que es lo que hablamos en nuestras canciones O sea Los chicos Que varios de los chicos Que están ahora en la banda Son nuevos Me decían Esto puede ser una canción de revanchista Que no tenga que ver con Palermo Porque habla de lo mismo Que las otras canciones De salir adelante De la perseverancia De ponerle el corazón Hola Quería mandar un saludo muy especial A todos los chicos del grupo revanchista Agradecerle por el tema que me han hecho Y bueno Quedó muy bueno Les mando un abrazo Y que tengan todo el éxito La realidad es que Bianchi le puso El optimista del gol Y yo me hago llamar A mí mismo El optimista del rock Me puede ir bien Me puede ir mal Pero siempre voy a salir adelante A tanto yo Como le fui Contagiando esa energía A los chicos Que por ahí son más chicos Que yo Y esa es la responsabilidad Que uno tiene ya Con una banda Contagiar cosas buenas Siempre tratar de ser el buen efímero No importa que te mudo Mera Vesque a los dedos La voz Es importante Vesque a los dedos Seleciente Un buen vencedor El otro día estuviste en la fiesta de la Feria del Libro Deportivo, ¿no? Y te tocó cerrar y cantar unas canciones. Fue increíble. Fue increíble porque en todas las lecturas encontraba similitudes con las canciones nuestras. Porque hablaban de pasiones y de valores. Y ahí es donde digo que no hay tanta diferencia entre el fútbol, entre el periodismo, entre el rock, la música en general. Porque lo que se hace con pasión cuando vos le aplicás los valores, funciona y llega desde acá hasta el corazón de otra persona. Eres importante mi presencia, eres siempre un buen vencedor. ¿Cómo suena, no? Sí. ¿Viste cómo sonar las regalitas? Una nueva aventura futbolística, deportiva y musical con los revanchistas otra vez aquí en su sala. Y hoy con una visita muy especial porque lo vimos de tempranito que estaba con ustedes acá. Hablando de música, Iron Maiden. Hablando de Iron Maiden, nos sorprendió con la formación inicial. Estuvimos acá tocando unos temas. La verdad es que nos sorprendió y nos comprometimos a tocar un tema juntos. ¿Es así? Sí. ¿Es así? Sí. ¿Te vas a animar a subir con revanchistas? Sí. Yo ya tengo miedo, chicos. Yo ya tengo miedo porque él se ríe porque la verdad la rompió. Sí, vamos a hacer una fechita íntima para que venga a tocar con nosotros y después vamos a cerrar el año en groove. Y si se anima también viene, ¿qué les parece? ¿Cómo no? 3 de diciembre vamos a estar tocando en groove. Un lugar lleno de gente. Ojalá que haya más de mil personas. ¿Cómo te ves? ¿Te animás? ¿Te animás? ¿Te animás? Sí. Muy bien, es un revanchista. Muy bien, es un revanchista. Una banda ropa en un blanco y puro velo, una franja de oro en un guanto hasta un destino. Cada uno es algo en su tierra y su pasión, pero la amistad nunca murió. Son rivales en la cancha, sin lugar para enemistar. Cuanto en último silba tú suene, sin misterio vuelve a armar. Le hablaron a dos íconos, a dos tipos que merecen ser rescatados, que es Riquelme y el payaso. Porque ellos tuvieron el coraje desde la selección que cada vez que había un clásico demostrarle a la gente que ellos eran amigos. Y que no solo eran amigos, sino que son magos y son brujos. Entonces, es invaluable y que los compañeros acá hayan resaltado eso es realmente emocionante. Es un tema bellísimo. Son rivales en la cancha, sin lugar para enemistar. Cuanto en último silba tú suene, sin misterio vuelve a armar. Son rivales en la cancha, sin lugar para enemistar. Cuanto en último silba tú suene, sin misterio vuelve a armar. Es que en realidad engloba el respetar la pasión del otro. Los dos estaban en veredas distintas mientras jugaban el partido. Y cuando terminaba el partido se abrazaban en la situación de la amistad que tenían. Y que la siguen teniendo, obviamente. Ese es el ejemplo que tiene que bajar desde una cancha, desde lo que hacemos nosotros con la música. Desde ustedes comunicando. Yo siempre digo que nosotros tenemos el mejor país del mundo. Y capaz no nos dimos cuenta todavía. ¿Por qué? Porque nos tendríamos que querer un poco más entre nosotros, respetar y ser un poco más patriotas. Que ser un poco más patriotas no significa que cuando juega la selección ponernos la remera. Sino abrazar al otro, ayudar al otro y no meterse en las peleas estúpidas del día a día. Entonces, desde Román, desde Pablito Aymar, desde tu lugar, desde el nuestro, capaz aportamos nuestro granito para que eso cambie. Y para mí es importantísimo. Para mí revanchistas tiene muchas connotaciones. Es lo más importante que me pudo haber pasado en el nivel musical, porque es una revancha personal, es una revancha para el rock. Para mí es todo. No es un hobby, no es un pasatiempo. Es una forma de vida y las 24 horas del día estoy pensando en la música. Y creo que no hay nada más lindo que puede estar en un escenario, hacer lo que me gusta y que haya gente de otro lado que lo sienta de la misma manera. Si me llaman revanchista, es porque siempre que me toque perder, voy a volver a empezar. Bueno, revanchista para mí es lo más. Es una parte ya de mi corazón. Hace unos cuantos años, es esfuerzo, es salir adelante, es el día a día. Son cosas buenas, cosas malas, cosas fáciles, cosas difíciles, sorpresas. Pero la verdad que es lo más lindo que me pudo pasar. De acá un tiempo atrás tuve que elegir entre obligaciones y la banda. Y la verdad que me definí por revanchista sin ninguna duda. Y espero que sea el resto de mi vida así. Vamos revanchistas todavía. Bueno, revanchista es un estilo de vida. Es haber encontrado un grupo de gente que le apasiona lo mismo, que compartimos una amistad y con los que vamos para adelante siempre ante todo. Así que es una alegría. Revanchistas para mí es una revancha en todo aspecto, de poder cumplir un sueño y de poder poner al rock donde se merece.